Bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a hacer un anuncio como el que veis en pantalla ahora mismo. Para hacerlo vamos a utilizar la herramienta Canva, así que vamos a comenzar y vamos a crear nuestro diseño. Para comenzar vamos a ir al apartado post Instagram. Cuando estemos aquí, lo primero que tenemos que hacer es insertar un fondo, el que más nos guste. Yo por ejemplo voy a usar uno negro con textura. Seguidamente vamos a seleccionar la imagen de nuestro producto, en mi caso es esta hamburguesa y la mano saliendo de aquí. Para subir esta imagen aquí, primero tendremos que quitarle el fondo a la imagen para que no se vea todo esto y solo quede la mano y la hamburguesa. Para ello vamos a irnos a esta otra página que tenéis el link en la descripción para quitar el fondo de la imagen, es completamente gratuito. Vamos a seleccionar la imagen que nosotros queremos quitar el fondo y automáticamente Zero nos va a quitar el fondo. Como podéis ver nos ha quitado ya el fondo, simplemente le tenemos que dar a descargar imagen. Como podéis ver ya se nos ha descargado la imagen. Esta imagen la vamos a subir a archivos, justo aquí. Ya tenemos aquí nuestra imagen. Justo después vamos a buscar aquí fondo negro. Vamos a seleccionar este. Simplemente le vamos a dar a editar imagen y tenemos que irnos a Smart Mocaps. Cuando tengamos Smart Mocaps vamos a buscar el teléfono que nosotros necesitamos. En este caso yo voy a necesitar este teléfono y como podéis ver ya se nos ha dado esto. Como quiero girar el elemento le voy a dar a girar horizontalmente. Como podéis ver ya lo tendríamos. Para pasar esta imagen delante simplemente pulsamos al frente. Como podéis ver ya queda un efecto bastante chulo. Simplemente lo que vamos a hacer es llevarnos esto más para abajo. Para que el contraste de la mano no se vea tan irreal y se note más que está saliendo como del móvil. Vamos a buscar Drop Shadow en elementos y vamos a arrastrar la primera sombra que nos salga. Esta sombra la vamos a recortar de esta manera. Dejando la mitad de la sombra. La vamos a disminuir y la vamos a rotar a 90 grados. Cuando ya tengamos vamos a hacer así. Y ponerla aquí y como veis ya ha quedado bastante mejor y parece que sí que está saliendo del teléfono esta mano. Ok, perfecto. Ahora mismo nos vamos a ir a textos. Ok. Y en textos vamos a poner algún texto original y que encaje con lo que nosotros somos. Por ejemplo, me gusta este texto y puede estar muy bien. Podemos poner aquí pedidos. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Vamos a quedarlo aquí y ponemos a domicilio. Ok, perfecto. Vamos a hacer esto más pequeño. Lo vamos a poner por lo menos a la mitad de tamaño. Perfecto. Vamos a ponerlo justo así. De hecho, voy a ahorrar esto y ponerlo así. Perfecto. Y ponemos aquí a domicilio. De hecho, vamos a poner aquí solo domicilio. Y aquí voy a poner pedidos A. Que perfecto. Voy a hacer esto más grande y esto un poco más pequeño. Vale. Como podéis ver ha quedado muy bien. Esto lo vamos a disminuir. Por lo menos, ya os digo. Ahora, uy. Se ha borrado. Espera. Vale. Esto ya os lo digo. Por lo menos, teniendo en cuenta. Ok. Para que esto quede aún más realista, lo que vamos a hacer es poner aquí la misma sombra de antes, pero la vamos a poner debajo de la hamburguesa. Ok. Para que quede una cosa realista. Ok. Estamos aquí. Y es una sombra que queda bastante bien. De hecho, la vamos a pasar al fondo para que se vea muy realista esta sombra. Ok. Vamos a seguir con las sombras. Para que se note un poco más. Ok. Y hacemos lo mismo. Pasamos al fondo. Como podéis ver, ya se nota bastante la sombra, así que lo voy a dejar así. De hecho, he tenido una idea y vamos a hacer una cosa mejor. Vale. Voy a hacer esto más grande. Exactamente así y... Lo que podemos hacer es justo esto que estoy haciendo. Ok. Perfecto. Vamos a pasar esto al fondo. Vale. Perfecto. Esto está muchísimo mejor ahora. Ok. Vamos a poner luz. Perfecto. Vale. Vamos a seleccionar la primera que veamos, así que esté medio bien. Esa me interesa, así que voy a poner esta. Voy a recortar por aquí. Básicamente esta herramienta lo que tiene es que es muy intuitiva y tienes que poner muchísima imaginación. Vale. Por ejemplo, voy a poner así. Y voy a agrandar el tamaño de esto. Y voy a hacer así. Vale. Ahora sí. Mover al fondo. A ver cómo se vería así. Vale. Así queda mucho mejor. Ahora que lo estoy viendo, queda muchísimo mejor así. Básicamente es ir jugando con el programa y hacer lo que a nosotros más nos guste. Al final lo voy a dejar así. Ok. Perfecto. Lo voy a dejar así al final. Ya me gusta cómo queda. O sea que lo voy a dejar así. Vale. Pues esto sería todo en el tutorial de hoy. Para descargar esto, simplemente tendremos que darle a compartir. Descargar. Lo descargaremos como un JPG. Y como veremos, JPG descargando. Y como podemos ver, ya tenemos nuestra publicación hecha. Pedidos a domicilio. Ha quedado muy bien. Estoy muy contento con el resultado. Este ha sido el tutorial de hoy. Espero que os haya encantado. Si os ha gustado y queréis hacer más cosas como esta, suscribiros al canal. Ya que subo muchísimos tutoriales que os pueden servir con herramientas del ordenador. Así que espero que os haya encantado. Y nos vemos en el próximo tutorial.